Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, esta es la emisión de la tarde en Cicero Hecho. Les saluda Armando Godoy, Carla Carranza, ¿cómo estás? Buenas tardes Armando Godoy, muy bien, buenas tardes El Salvador, listos para informarle. Comenzamos con nuestros titulares, bienvenidos. Continúan las protestas en contra de la privatización del agua. Hoy nuevamente, miembros de organizaciones marcharon por las calles capitalinas. El candidato a la presidencia por el partido Arena hizo un llamado a los diputados sobre el tema de la privatización del agua. Asegura que el Estado es el único ente normador y regulador del vital líquido. En un operativo simultáneo con varios países de la región se capturó a implicados en el delito de pornografía infantil. En El Salvador fue detenido un hombre con material pornográfico de niños y adolescentes. Le tenemos los detalles de la audiencia en contra del exalcalde de Apopa y 30 personas más, acusadas de homicidio agravado y organizaciones terroristas. En el ámbito internacional, aumenta la polémica por el endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, que separa a los menores inmigrantes de sus padres. Hay esta parte de la información que vamos a destacar en esta jornada, pero también queremos saludar a la fuerza informativa de la red salvadoreña de medios. Más adelante estaremos conversando con el periodista Luis Alberto López, quien tiene información desde Casa Presidencial. Por supuesto, además desde el Centro Judicial Isidro Menéndez, el periodista Antonio Bellares nos amplía sobre los diferentes procesos judiciales que se están desarrollando en los juzgados. Pero queremos iniciar esta entrega hablando de las protestas que continúan y es que se ha creado toda una polémica sobre la supuesta privatización del agua. Y hoy sindicalistas de instituciones públicas fueron los protagonistas de estas manifestaciones. Veamos cómo estuvo esta jornada. El tema de la aprobación de una ley de aguas ha reactivado el movimiento de sindicatos, de instituciones públicas y autónomas, que se oponen a lo que llaman privatización de este servicio. Ahora marcharon desde el Parque Cuscatlán en San Salvador hasta la sede del Partido Arena. Con Chamble quieren privatizar el agua. Les decimos con Chamble porque el agua constitucionalmente está protegido en un bien público. Pero nos están nombrando una junta directiva y una junta directiva administra los bienes. Nosotros no vamos a permitir que nos privaticen lo único que nos queda, que es el servicio vital del agua. Pues no es justo que jueguen con la dignidad ya del pueblo. Dicen que mantendrán su actividad y las denuncias como medida de presión a los diputados para que no aprueben disposiciones en la ley encaminadas a dejar sin control del Estado el manejo del recurso hídrico. De los partidos de derecha, que recuerden que mucha gente de esa población también votó por ellos. Que no están bien, que piensen en ese pueblo que votó por ellos y que no lo quieran matar con la privatización del agua. Esta es la segunda marcha que se realiza en menos de una semana con el propósito de presionar a los legisladores para que no se apruebe una ley que supuestamente iría encaminada a privatizar el servicio de agua a la población. Con imágenes de Gerardo Borja, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. En más, el candidato presidencial del Partido Arena y el presidente de ese instituto político se sumaron al debate que existe sobre esta ley de agua y la denuncia de una presunta intención de privatizar. Escuchemos qué dijeron Carlos Calleja y Mauricio Interiano. El Partido Arena en la Asamblea Legislativa ha intentado una y otra vez negar que existan intenciones de privatizar los recursos hídricos del país. La izquierda y movimientos sociales han dicho que no les creen, porque aseguran actúan movidos por intenciones empresariales. Los empresarios también han dicho lo mismo, que no existen posibilidades de privatizar. ¿Pero qué dice el candidato presidencial de Arena ante esta coyuntura? Carlos Calleja dice que no está de acuerdo con ceder el control del Estado sobre el agua y pasarlo a terceros. Esto al hablar del Consejo de Administración que contempla la ley. No solo porque las cosas se han manejado mal en el pasado, significa que el Estado debería de entregar esa responsabilidad a otros. Eso no es algo que yo voy a permitir en mi gobierno, en el que llegamos a la presidencia de la República. El tema hídrico se ha vuelto sensible y Carlos Callejas lo sabe, y es por ello que dice que es importante pronunciarse. Aunque él, junto a Mauricio Interiano, perciben que hay un manejo mediático de la situación y que se está utilizando para desviar la atención de otros temas que están en la agenda. Que algún grupo lo ha querido magnificar también, como algunos dicen, para generar también una cortina que esté tapando otros temas, como el caso Pula, que nos ha afectado. Pero por otro lado, también es importante aclarar la posición que como partido tenemos. Que el ente rector, que es lo que realmente ha estado en discusión, no estamos de acuerdo en cómo está conformado. Tiene que haber una mayor representación del Estado, y la representación de la sociedad no debe quedar en manos de ella. Ellos aprovecharon el momento para sacar ese tema. Posiblemente estamos en una contienda electoral para la presidencia de la República, y cualquier cosa que le quita enfoque a otros temas, como el caso que se dio con el fiscal la semana pasada, nos conviene. Respecto a la carrera por la presidencia, tanto el candidato como el presidente del partido dicen que están en discusiones de diferentes posibilidades y no descartan coaliciones con otros institutos, y que incluso se podría dar la posibilidad de que de estas conversaciones salga el compañero de fórmula. El Salvador celebrará las elecciones presidenciales el 3 de febrero de 2019. Este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y siempre en el tema de la ley del agua, el diputado no partidario solicitó que las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente sean de conocimiento público. En estas sesiones es donde se discute la ley de agua. El legislador solicitó que exista presencia de universidades y organizaciones sociales. Recordemos, en la última semana la Iglesia Católica ha denunciado un intento de privatizar el agua. La Comisión de Medio Ambiente pueda sesionar en forma pública en aquellos momentos en los que se esté ventilando el tema de la ley de agua. De esa manera garantizaríamos que el pueblo salvadoreño tenga el conocimiento de lo que está sucediendo, de qué artículos se están viendo, cuál es la propuesta de ley de agua que se esté estudiando y cuál es la intención que los partidos políticos están manifestando en sus argumentos. Se está pidiendo que las universidades tengan a cinco representantes, no cada universidad, sino el gremio de las universidades puedan nombrar a cinco representantes que a su vez también puedan tener la oportunidad de hacer planteamientos por escrito a la subcomisión. Y en la sede del Cohena se desarrolló un conversatorio precisamente sobre la ley de agua. La diputada Marta Evelyn Batres, quien es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, asegura que se ha tergiversado la información con respecto al tema, ya que no existe la privatización del agua porque este es un recurso y es un bien público. No existe y no habrá privatización del agua potable. El agua potable es un bien público, es un derecho humano protegido por la Constitución de la República. Hay sentencias de la Sala de lo Constitucional que establecen que es imposible poder privatizar el agua potable. Entonces nosotros nos preguntamos qué es lo que quieren lograr a través del engaño a la población. Yo quiero hacer un llamado a todos los partidos políticos, en especial al FMLN, que cuando entremos al estudio de esta ley seamos proactivos y propositivos a la hora de la discusión y que hagamos diferentes escenarios. Para nosotros es importante que exista un equilibrio. Y el ministro de Agricultura, Orestes Ortés, también reaccionó ante esta supuesta pretensión de privatizar el recurso hídrico en el país. Y sostiene que la siembra de caña y otros productos del consumo básico se verían afectados y que los productores tampoco alcanzarían a pagar por el servicio. Además pide a los diputados que integren la Comisión de Medio Ambiente y que integran más bien y Cambio Climático, que incluye en la discusión a los productores nacionales para que tengan un panorama más amplio sobre las afectaciones que se podrían desencadenar. Una privatización con este enfoque que hemos hablado, que es la tendencia que ha presentado la Asamblea. La Asamblea no es una decisión de otro tema, sino por lo actuado ya y por el proyecto que discute. En primer lugar va a afectar, va a encarecer, incluso puede sacar de la actividad agrícola a muchos productores de alimentos, porque la producción de alimentos es la más sensible. Y por supuesto puede también, al no dejar con facilidades, la producción incluso de algunos cañeros. Y pasamos a otro tema que está causando polémica y es que hay un video donde aparece el jefe de fracción del partido Arena, Carlos Reyes, y se le puede ver en el Mundial de Rusia. Los señalamientos son por solicitar permiso con goce de sueldo y no presentarse este lunes a la comisión que él preside. En el video se observa al diputado de Arena, Carlos Reyes, en un estadio en Rusia, disfrutando del partido entre México y Alemania. El video fue captado por el youtuber mexicano Gabriel Montiel, mejor conocido como Whatever Tomorrow. Tras la publicación, los salvadoreños reconocieron a Reyes, quien aparece junto a la exministra de Educación, Darlene Mesa, y el alcalde de Senzuntepeque, Edgar Bonilla. Luego de la polémica generada, el diputado Reyes colgó un comunicado en sus redes sociales con lo siguiente. Deseo aclarar que todos los gastos realizados en ocasión de mi presencia en Europa corren por cuenta propia, por tratarse de un viaje de carácter privado sin haber provocado erogación alguna a la Asamblea Legislativa. Le puedo garantizar a la población que los días que he permanecido fuera del país serán descontados de mi salario, a fin de transparentar el manejo de la cosa pública que guía a este servidor y al partido que represento. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norma Quijano, informó que el jefe de fracción solicitó permiso para faltar al trabajo desde el 11 al 15 de junio. Son cinco días de permiso con goce de sueldo que por ley se les otorga a todos los empleados de este órgano de Estado. Esos cinco días por ley se le dan. Él no está gozando ni de boletos por parte de la institución ni de viáticos. Es un viaje como quien toma su vacación. Quijano también explicó que si Reyes no se presenta a trabajar se le aplicará el reglamento interno. Si él ya no se presenta el resto de otros días, pues también ya hay los caminos que la misma ley establece. El candidato a la presidencia por el partido Arena, Carlos Calleja, se pronunció al respecto vía Twitter. Pide al jefe de fracción de Arena que explique su viaje. Comparto la indignación de los salvadoreños de que en tiempos tan difíciles un diputado se tome vacaciones para ir al Mundial. No es el mensaje que se debe dar en esta coyuntura. Le corresponde a Carlos Reyes explicar sus acciones. Como candidato, mi compromiso es estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía, señaló Calleja. La Comisión de Obras Públicas, que es presidida por el diputado, no se instaló debido a que no hubo asistencia suficiente. Informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Bueno, y sobre este tema buscamos opinión de algunos salvadoreños y eso es lo que nos dijeron. Y no creo que él se costee sus pasajes. Eso bajo la mesa le dan ayuda y el trabajo está aquí de él, no está allá. Que no ande gastando fondos públicos. Que lo investiguen. Ajá, que lo investiguen, claro. Porque ya estamos hartos aquí de tanta corrupción. No se sabe si anda con el dinero del pueblo o con el dinero de él, ¿verdad? Y aparte de eso, en sus horas laborales. Cada quien tiene su empleo y nosotros como trabajadores, nosotros nos regañan, va a un ejemplo. Y él también tiene que responder también en su área de trabajo, ¿verdad? No divertirse en horas laborales. Para mí es algo bien lógico que ha hecho porque, supuestamente, en vez de estar desempeñando sus labores acá en El Salvador, supuestamente están gastando quizás los fondos de los pobres, más que todo, del trabajador. Y el candidato a la presidencia por el partido, Arena, reiteró sus cuestionamientos al viaje que hizo el jefe de fracción de ese partido al Mundial Rusia 2018. Carlos Calleja dice que el diputado debe dar las explicaciones pertinentes, mientras que el presidente de ese partido dice que por ahora no pueden dar una posición oficial. Yo comparto la indignación que se sintió sobre ese tema. Pero él, al final del día, tendrá que dar sus propias explicaciones. El discurso, en todo caso, que hemos visto hasta ahora, sea lo que sea, al final el individuo tiene que dar su propias explicaciones. Lo principal es que tenemos que estar pendientes de lo que realmente espera la población de nosotros como partido, nuestros funcionarios. Y eso es lo que estamos tomando cuenta. En información de última hora, el fiscal general de la República, Dulas Meléndez, participa en un operativo de extinción de dominio en la zona costera del Departamento de La Paz, donde se realiza el proceso de incautación de bienes involucrados en el caso saqueo público, en el que son procesados 32 personas, entre ellos el expresidente de la República, Mauricio Funes, su exesposa y actual secretario de Inclusión Social, Banda Pignato, su pareja, sus hijos y funcionarios del gobierno. De momento, el Ministerio Público informa que está incautando casas, ranchos, playas y terrenos. Recordemos que se habla de más de 351 millones de dólares. Y a esta hora vamos a enlazarnos hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez con el periodista Antonio Valladares, quien nos tiene información relacionada a la vista pública en contra del exalcalde de Apopa y otros implicados en homicidio y organizaciones terroristas. Antonio, te escuchamos. Buenas tardes, un verdadero gusto saludarles, comentarles que este día nos trasladamos precisamente al Centro Judicial Isidro Menéndez porque el Juzgado Especializado de Sentencia C continúa instalando la vista pública en contra del exalcalde de Apopa, Elías Hernández, quien es acusado junto a otras 30 personas de al menos los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado. ¿Qué es lo que ha sucedido este día? Pues desde ayer se está esperando la declaración de un testigo clave en esta acusación, pero no ha llegado hasta el Centro Judicial. El día de ayer, según la Fiscalía, presentaron un escrito en el cual se le estaba solicitando que viniera este día. Él la recibió precisamente, este testigo, pero no llegó a comparecer acá al Centro Judicial. ¿Cuál es el siguiente recurso al que han apelado? Pues ellos están pidiendo al juez que precisamente movilice a agentes públicos para que lo puedan traer a rendir declaración hasta este Centro Judicial. Veamos a continuación qué es lo que dice el abogado defensor del exalcalde de Apopa respecto a este tema y a la acusación que se estaría haciendo en contra del ex Edil, ya que presuntamente él habría emitido la orden para que asesinaran a una persona que presuntamente habría emitido malos comentarios en contra del hijo del exalcalde. Veamos. Pues la versión que tendría que acreditar el testigo es la que ha venido sosteniendo desde su primera entrevista. Ha rendido varias entrevistas en sede fiscal en las que ha ido aumentando sus dichos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que ellos deberán acreditar. El Ministerio Público ofertó en total dos testigos, quienes al parecer estarían siendo la prueba contundente de los hechos que se habrían generado años atrás. Pero recordemos también que el alcalde ya fue condenado a 12 años de prisión por el delito de asociaciones ilícitas. Y conversamos con el abogado defensor del ex Edil en torno a este tema, quien nos aseguró que ya se presentó un recurso de apelación en torno a esta sentencia que fue emitida en contra de Elías Hernández. Veamos. No, no. Esos hechos no constan dentro del proceso. Lo que dice es que supuestamente él fue el actor intelectual de un hecho, pero no en contra del padre, sino en contra de una persona de la defensa, desconocen quien sea, y los motivos se desconocen realmente. No hay ninguna vinculación directa ni indirecta que señale la participación de don Elías en ese hecho. Bien, esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Comentarles adicional a esto que se espera que el día de mañana finalice este juicio en contra del exalcalde y las otras 30 personas presuntamente involucradas en los delitos que le mencionábamos, que son delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado. Esta es la información que tenemos desde el Centro Judicial Isidro Menéndez y con esto retorno a la señal a este chat principal. En la siguiente emisión le estaremos brindando más detalles. Y estaremos pendientes de tu informe completo, Antonio. Y en más información, bajo el nombre Operación Alerta América, países como El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina, Paraguay y Panamá realizaron en conjunto operativos en contra de la pornografía infantil. En El Salvador, la Fiscalía giró orden de captura en contra de Carlos Madrid Cruz por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niños y adolescentes a través del uso de tecnología. De acuerdo a las autoridades, al detenido se le comisó abundante material con contenido pornográfico en su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos. La captura se hizo efectiva en la colonia San Antonio del municipio de Ciudad Delgado. Además, se realizaron registros en Acajutla, Sonsonate y Nejapa, entre la noche de lunes y la madrugada de este martes. En el oriente del país, un hombre fue detenido por supuestamente violar a una niña de un año y medio, así como lo escucha. De acuerdo a las autoridades, el hombre fue capturado en flagrancia en el municipio de Santiago de María, en el departamento de Usulután. De acuerdo a las autoridades, Mario Ernesto González, de 40 años de edad, fue detenido cuando abusaba de la niña. La madre de la menor la llevó a un hospital, pero fue remitida al Instituto de Medicina Legal para practicarle los exámenes correspondientes. Indignante este caso. Y en hechos de violencia, una mujer fue asesinada sobre la primera calle Oriente y la 18 avenida Norte de San Salvador. Según información preliminar, la víctima trabajaba como cajera. La Policía Nacional Civil realizó un operativo en la comunidad Tineti para encontrar a los responsables del crimen, logrando la detención de dos sujetos en vías de investigación. En más hechos, el Sindicato de Empleados Judiciales, INEJU, suspendió labores en el Instituto de Medicina Legal. Ellos exigen la destitución de la directora de la Oficina de San Vicente, Gladys Molina, por presuntos atropellos a los derechos de los trabajadores. La suspensión inició hoy a las 5 de la mañana y aseguraron que continuarán. De no obtener una respuesta oportuna de las autoridades, ellos continuarán con esta lucha. Las acciones por el momento a nivel nacional es no salir a lo que es levantamiento de cadáveres, lo que es autopsia, pero sí se están realizando lo que son reconocimientos por violaciones y lesiones. Eso no queremos vulnerar derecho, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a tener ustedes estas acciones? Pues esperamos que las autoridades resuelvan este problema ahora, si no, vamos a continuar. Y en el departamento de Santa Ana se realizaron operativos que dejaron varios detenidos. La periodista Paola Castro, de nuestro aliado Punto Noticias, nos tiene la información completa. Paola, te escuchamos. Así es, compañeros, buenas tardes, amigos televidentes, buenas tardes para ustedes también. Tenemos información importante. Autoridades policiales de la Delegación Central de Santa Ana llevaron a cabo la presentación de varios sujetos por diferentes delitos. Este es el resultado de las operaciones realizadas en las últimas horas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Quizás uno de los operativos que estuvo enfocado directamente a atacar las cabezas de las pandillas de la EMS acá en Santa Ana. Y prueba de ello es que hemos capturado dos palabreros, entre ellos uno alias El Tiburón, quien es reclamado por homicidio y organizaciones terroristas. Esta persona es el logístico, es el financiero de la EMS aquí en Santa Ana. Se le incautó un vehículo, un BMW, color rojo, y actualmente es quien estaba recogiendo las finanzas en ese sector. Entonces la captura es importante para nosotros porque hemos golpeado a la persona que estaba directamente recogiendo y administrando las finanzas de esta clica acá en Santa Ana. El segundo es el zombie, es un palabrero también que está reclamado por tenencia y posesión de droga. También está cuadriculada, ese es el zombie, también con el rango de palabrero acá en Santa Ana. También compañeros es importante mencionar que las autoridades también presentaron a cinco sujetos del municipio de Chachuapa, específicamente del cantón La Magdalena, por el delito de homicidio agravado y otros delitos. Más escuchemos. Es un homicidio tentado y un robo que se nos dio en el sector de La Magdalena. Y de eso hay dos pandilleros que ya están fallecidos, hay dos en el penal de Quesaltepeque, y hay cinco capturados, que eran nueve los que buscábamos. Con eso el caso está completamente resuelto. Ahí está en la edición estelar, les tendré preparados el informe completo para que usted conozca más a fondo las capturas que han realizado en Santa Ana y su municipio. Regreso con ustedes, buenas tardes. Gracias Paola por los detalles. Vamos a hacer una pausa comercial. Al volver tenemos lo último y el panorama de lo que están viviendo los niños inmigrantes que son separados de sus padres a través de las políticas de Donald Trump. Menos que a mí. El gobierno de El Salvador hizo un llamado a las autoridades de los Estados Unidos a no continuar con la separación de las familias y a que se actúe teniendo como centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Por su condición migratoria, de sus padres o familiares están pidiendo que sean respetados. Ellos también piden que se respeten los derechos de padres o familiares, además que se garantice el proceso debido legal y que la decisión sobre el destino de los niños y las niñas las tomen ambos padres, esto sin importar dónde se encuentren. Y la política de tolerancia cero en contra de los inmigrantes que impulsa el Estados Unidos ha causado reacciones entre políticos salvadoreños. El periodista Raúl Hernández nos informa desde la Asamblea Legislativa. Adelante Raúl, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes. Con indignación han reaccionado los políticos acá en la Asamblea Legislativa tras conocer las imágenes de los refugios en Estados Unidos, específicamente en Texas. Y es que son al menos 100 albergues donde se encuentran niños indocumentados que intentaban ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Esto bajo el plan y la política tolerancia cero que impulsa Donald Trump. ¿Qué dicen los políticos acá en El Salvador? Incluso hablan de pedir audiencia a la embajada de los Estados Unidos para que explique lo que está ocurriendo. Que el que no se conmueva con esas imágenes es que Alma no tiene. Una criatura que la separaron de sus padres y que la mandan a saber a dónde. Cuando se destruye la familia, se destruye la célula básica de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo que en nombre de ninguna ley se destruyan familias americanas, latinoamericanas, ni donde sean. Vamos a seguir defendiendo el derecho humano a vivir en familia. En este mismo contexto, de acuerdo a datos del gobierno salvadoreño, en la actualidad se contabilizan al menos 50 casos de salvadoreños afectados por la política cero tolerancia de los Estados Unidos. Nuestra red consular está trabajando uno a uno los casos de los niños y las niñas salvadoreñas que están en esta situación. ¿Cuántos salvadoreños afectados hay? Estamos actualizando el dato. Ustedes saben que ese dato es bien dinámico todos los días, pero tenemos más o menos medio centenar. Hacen la información que les tenemos a esta hora para los amigos televidentes de Noticiero Hechos referente a esta política que está impulsando el gobierno de Donald Trump. Estaremos ampliando en la emisión estelar. Pasen buenas tardes. Buenas tardes Raúl, gracias por tu informe. Y Cristo Sar presentó un estudio sobre la situación de la niñez y juventud frente al desplazamiento forzado, esto a causa de la violencia. En este se evidencia el impacto que genera este flagelo y expone la falta de mecanismos que garanticen asistencia integral, efectiva y eficaz. Datos revelan que más del 4.700 jóvenes quienes huían de la violencia fueron retornados a El Salvador entre el 2016 y 2017. La deserción escolar es frecuente debido al temor que generan las pandillas en diferentes municipios, sobre todo en el área parra central y oriental. Menores de edad están creciendo sin espacios adecuados y sin acceso a la justicia, la salud y la educación. Así lo detallaron los exponentes. La niñez y la adolescencia termina desplazándose y termina desertando de sus estudios, específicamente, prácticamente perdiendo un año de estudios completamente. Lo otro, el tema de las relaciones sociales con la comunidad. Cuando un joven o un adolescente se tiene que mover de una comunidad a otra, en la comunidad de origen ya tenía cierto reconocimiento y tenía una cierta seguridad colectiva de acuerdo a su comunidad. El hecho de movilizarse a una comunidad nueva hace que tenga que volver a reconstruir estos hechos y en la mayoría de casos, la misma colectividad le genera una vulneración específica. Y en temas relacionados a la economía, a partir de hoy y después de meses de solo ver alzas en los precios de los combustibles, por fin se reportan disminuciones. Por supuesto, bajas entre 6, entre 3 y 6 centavos en la zona central, bajas entre 3 centavos la especial, bajas 6 la regular, bajas 5 el diésel y bajas 5 el diésel bajo en azufre. Además, revisemos la zona occidental, donde también se registran bajas entre 3 y 6 centavos. Por ejemplo, lo que tiene en pantalla, la especial 3 centavos, la regular disminuye 6 centavos, el diésel 5 y el diésel bajo en azufre 6 centavos. Revisemos la zona oriental de nuestro país, disminuciones que van entre los 6 y 2 centavos, la especial baja poquito, 2 centavos, la regular 6 centavos, el diésel 4 y el diésel bajo en azufre 6 centavos. Recuerde, estos precios entran en vigencia a partir de este día. Y en más temas, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, además de funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitaron a los diputados de la Asamblea Legislativa la pronta ratificación de la incorporación del Salvador a la unión aduanera. Con este acuerdo, se facilitará el paso de productores en la región centroamericana, aumentando también el comercio y la generación de empleos. El Triángulo Norte representa casi la mitad del territorio del área centroamericana. Casi el 70% de la población. El 69% de toda nuestra actividad comercial y económica se mueve en el Triángulo Norte. Estamos hablando de más de 30 millones de habitantes. Es un enorme corredor que conecta a toda la región de Centroamérica con el Norte. Tenemos una posición estratégica envidiable y sin duda alguna integrados tenemos más y mejores posibilidades. funcionarios del gobierno aseguran que las instituciones han cumplido con la ley en cuanto al manejo y vigilancia del presupuesto y las asignaciones a los gastos reservados en el periodo del expresidente Mauricio Funes. Sin embargo, aclaran que si algunos funcionarios han cometido alguna ilegalidad o actos de corrupción deben ser procesados conformidad a la ley. Sobre este tema nos amplía más el periodista Luis Alberto López desde Casa Presidencial. Luis, bienvenido. Efectivamente, muy buenas tardes informarles que esta mañana funcionarios del gobierno de la república brindaron una conferencia de prensa con el propósito de enviar un mensaje a los organismos financieros internacionales y a las calificadoras de riesgos el cual pretenden demostrar que la institucionalidad de controles fiscales en el país está funcionando esto ante los casos de investigación de presunta corrupción que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República en contra de algunos funcionarios y el mismo expresidente Mauricio Funes. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa. No estamos defendiendo a ninguna persona. Serán las personas que han sido señaladas las que deberán defenderse en sus respectivos casos. Nosotros estamos defendiendo los procesos institucionales que están normados por ley que de alguna manera han sido cuestionados. No se puede ni se debe hacer o tratar de transformar una acusación de un delito personal a un delito de carácter institucional. Eso no... Eso es lo que nosotros estamos planteando. Los funcionarios reiteran que están colaborando con las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, en el caso de las investigaciones sobre la presunta corrupción del expresidente Mauricio Funes. Y reiteran que su propósito es garantizar y demostrar que la institucionalidad, ya sea el trabajo del Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero, han estado funcionando de acuerdo a lo estipulado con la ley. Hasta aquí nuestro informe. Muy buenas tardes. Perfecto, gracias Luis. Muy buenas tardes. En más hechos, el presidente de la Asociación Salvadonía de Industriales, Eduardo Cade, reaccionó a la declaración de inconstitucionalidad al impuesto a las operaciones financieras. Y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que debe suspenderse el cobro de 0.25% a las transferencias y pagos de cheques superiores a los mil dólares. Esto a partir del 1 de enero del 2019. Este impuesto deja unos 70 millones de dólares anuales a la hacienda pública. Lo que se recaudaba no era una cifra impactante como la que podría resolver parte de la crisis económica del país. y la facilidad que van a tener ahora los bancos para trabajar en ello, pues es inobjetable. Era un tema de complicación administrativa para la banca nacional. Y en más temas económicos, las marcas Regia y Suprema ahora son propiedad de cervecería salvadoreña. Esto luego de un condicionamiento de la superintendencia de competencia para la autorización de la compra de la multinacional SAP Miller. Se trata de un acuerdo que entrará en marcha de forma gradual a fin de no afectar la calidad que ya conocen los consumidores. Y ha sido un proceso bastante nuevo, digamos, para El Salvador. Una transacción de ese tipo no se había dado antes, por lo cual todos hemos aprendido en el proceso. Son marcas íconos para todos nosotros los salvadoreños. Son marcas que tienen más de 50 años de experiencia en el consumidor. Son marcas que las vamos a potenciar. El mercado cervecero salvadoreño, lejos de concentrarse como era el camino que llevaba, se abre, se abre a un nuevo competidor que va a ser el actual propietario de dos de las cuatro marcas tradicionales salvadoreñas, concretamente Regia y Suprema en sus tres presentaciones. En más hechos, el periodista Ingmar Batre se encuentra en su zona T. Donde magistrados de la sala de la Cámara de lo Contencioso Administrativo realizarán inspección en el proyecto Las Victorias. Ingmar, ¿qué está pasando? Cuéntanos. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos dentro del proyecto habitacional Las Victorias, lo que el Ministerio de Cultura aduce que se ha destruido el sitio arqueológico Tacuzcalco. Precisamente a mi espalda vinieron la magistrada de la Cámara Contencioso Administrativa de Santa Tecla, junto con Fiscalía General de la República, por supuesto también representantes del Ministerio de Cultura para hacer una diligencia en este lugar, precisamente para que cada postura defienda tanto lo que dice la empresa Fénix, que acá no se ha afectado nada, y también lo que aduce esa cultura pues que hubo daño al patrimonio. tratamos de hablar con la magistrada de la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla, sin embargo, ella no dio declaraciones, tampoco el Ministerio de Cultura dijeron que se hiciera a través de la comunicaciones, precisamente de este ministerio. pero sí hablamos con un representante de los juzgados y esto fue lo que nos dijo. Hemos verificado cuáles eran las condiciones, cuáles son las condiciones actuales, pues hemos demostrado que no hay ningún tipo de obra dentro del inmueble que es propiedad de Fénix, por el contrario, hemos demostrado que todos los montículos están fuera de la colindancia y que en realidad no se entiende cuál es la limitación al derecho de propiedad que intenta hacerse cultura. Ellos mismos lo han reconocido, hoy en la audiencia lo han reconocido por escrito, que aquí no hay nada, que ellos puedan proteger. Bueno, también la abogada del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, que en todo momento estuvieron pendientes de esta inspección, habló acerca del proceso jurídico que se viene en las próximas horas. Escuchemos a continuación a Loris Monterrosa. Simplemente pedirles a ellos que paren ya de las arbitrariedades que se han venido cometiendo por los funcionarios de este gobierno, los cuales han ordenado una paralización de esta obra de construcción que brinda un sagrado trabajo a todos los mil quinientos aglutinados en su track y sabemos que los señores magistrados de la Cámara de lo Contencioso han podido verificar que efectivamente el proyecto de las victorias no está Cuscalco. La Asamblea Legislativa también realiza una investigación en este sitio y no se sabe si será vinculante o no con la decisión que tome la magistrada de la Cámara de lo Contencioso Administrativo. ¿Cuándo se conocerá la resolución de esta inspección? Pues el día de mañana. Por supuesto, nosotros le estaremos dando seguimiento a este tema. Buenas tardes. Y vamos a estar pendientes, Inmar, gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer otra pausa comercial y al regresar las noticias internacionales. Estamos de regreso con ustedes. Emprender no es trabajo fácil, pero cada vez más jóvenes se atreven a dar este paso en El Salvador. Esta vez gracias al aporte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y la Asociación Salvadoreña de Industriales. La gente cree que es difícil emprender en El Salvador, pero hay muchas oportunidades que se han dado en estos últimos años. Virgilio Barrera tiene 21 años y, pese a su corta edad, desde hace varios meses comenzó a trabajar una idea de negocios, pero no sabía cómo ponerla en marcha. Pese a las dificultades, asegura que nunca lo vio como un sueño imposible. Nuestra idea ya está trabajándose, nuestra idea se llama elaboración es pleno de tarimas y estamos ubicados en El Salvador, así que si nos quieren buscar, búsquenos en Facebook. El Salvador enfrenta diferentes problemas, entre estos la falta de empleo y la inseguridad, puntos que afectan directamente a los jóvenes de acuerdo a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, que esta vez junto a la Asociación Salvadoreña de Industriales, invirtió seis millones de dólares para la capacitación de emprendedores de diferentes rubros. En esta ocasión fueron 48 los graduados. Buscamos que establezcan un negocio formal, que llegue a satisfacer las necesidades económicas personales y de la familia. Son gente valiosa, a veces descartada por de donde vienen y creemos nosotros firmemente, soy personalmente un creyente firme, que hay talento por todos lados en este país y no se debe concentrar solamente en las zonas doradas. Fueron capacitados en legalización de microempresas, gestión de créditos, emprendimiento industrial y la formulación de un plan de negocios. Cada participante recibió además 3.500 dólares en efectivo para poner en marcha su iniciativa. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Y en la senda de las artes de la Asamblea Legislativa se inauguró una exposición de obras del artista salvadoreño Ernesto Mártir. En el lugar se encuentran dibujos y pinturas con la temática de medio ambiente. El objetivo es apoyar a los artistas salvadoreños. La exposición estará a disposición del público durante un mes. El tema de mi obra en esta presentación es sobre vegetación, naturaleza y recursos naturales, como el agua y árboles. Entonces, lo que vamos a ver aquí es estudios orográficos de lo que es el paisaje nacional y eso. ¿Por qué este tema? ¿Por qué el paisaje, el agua, el recurso? Mire, sí, hace muchos años que me dedico a esto, más de 25 años creo de venir haciendo paisaje. Entonces, el paisaje nuestro es así, boscoso, naturaleza, verde, entonces hay vida. Continuamos con más hechos. ¿Usted se recuerda a las cabinas telefónicas públicas que fueron instaladas en varias partes del país hace ya algunos años? Estos ahora pueden considerarse aparatos y un servicio extinto para la población. Buscar una cabina de telefonía pública no fue tan fácil. Este servicio puede declararse extinto en estos tiempos. Logramos identificar algunos, sin funcionar y muy arruinados. Una de estas en mejor estado que el resto. Al menos aún tiene el teléfono, porque comerciantes y taxistas de la zona lo cuidan como una reliquia. Y nosotros tenemos este teléfono como recuerdo, va, que existieron, porque ya son locos, ya no se ven mucho en la capital. Este, estos teléfonos fueron de gran utilidad. Nadie tenía teléfono en su casa y nos tocaba que venir a estas casetas y teníamos que andar buscando monedas. Fueron los primeros medios de comunicación que volvieron aquí ya de una manera pública, porque eran, no era muy común verlas también las cabinas, las primeras amarillas que fueron, verdad, primero monederos, perdón, que eran esos. Y después creo que vinieron las amarillas, que ya era con tarjeta, tipo prepago. Del auge pasó al declínico. Hace unos 20 años atrás, época de mayor apuesta al servicio, El Salvador tenía a su disposición más de 26 mil aparatos, entre monederos y con tarjeta prepagada. Esto permitió que el aumento de los aparatos se diera entre los años 1999 y 2000, cuando la cantidad de teléfonos públicos con tarjetas prepagos rondaban los 22 mil 75 aparatos, generando ventas de más de un millón de tarjetas. Para finales del año 2014, la existencia fue cero. No hay a la fecha ni uno de estos teléfonos activos. En su momento, fueron necesarios. Y uno hablaba, hasta salían llamadas para Estados Unidos, para Canadá también, para el extranjero, para España. Yo hablé de España cuando fui. Y me recuerdo que para emergencias, para llamar a un hospital o para otras cuestiones, todo el mundo recurría a los públicos, por la misma razón que le comento, en ese tiempo no existían los celulares y en las casas pocas personas tenían teléfonos. Los teléfonos públicos quedaron en la historia, pero aún se mantienen recuerdos, anécdotas, en torno a este servicio de comunicación. No, pues el problema era que uno traía prisa y a veces se marcaba el número, se echaba la moneda y pues tenía el problema, el teléfono, ¿no? Que caía otra vez, no caía la llamada y había que esperar, ¿no? Se les trababa la moneda, ese era una gran odisea, ¿qué es eso? A veces metía uno a la moneda y plan, y quedaba, y uno, yo no quería hablar y hablar y tenía prisa y hasta pomporroneaban los teléfonos para que bajara la moneda. Que sí, habían colas grandes de cuatro o cinco personas, lo más, pero uno ya sentía que eran colas grandes y cerraba para que no escucharan lo que uno estaba hablando. Ya, la gente estaba pendiente ahí que hablaba. Ajá, pues sí, para que terminara rápido, porque estaban viendo, tal vez no escuchando, pero mirando que se apurara para tomar su turno. De hecho, algunos hacían su agosto con las monedas reconectadas en los teléfonos. Se veía que pasaba un muchacho y sacaba el dinero, este, dejaba la caja sola y cuando ya pasaba el oficial, el que era así, de limpieza, ya no había nada, ya no había dinero. Así, parte de las anécdotas e historias de lo que fueron las cabinas de telefonía pública en El Salvador. Con imágenes de Everaba, Luis Alberto López, hicieron hecho. Yo lo que me acuerdo es que a veces se tenían que hacer algunas filas y no abundaba mucho. Sí, cabal, y cuando se te trababa la moneda o te la tragaba, era un lío. Sí, y te tocaba golpear. Bueno, bonito recordar el pasado en nuestro país. Hacemos pausa y regresamos con más hechos. Ya venimos. Nos esperamos mañana con más información. Feliz tarde. Cuídense. Gracias. Gracias.